Harry López, él es de la empresa de Star Coaching, ¿no? Harry López se puso en el taller que se está dictando en la sala E de la UCB. Harry López, explítenlo un poco, ¿emprender en Venezuela es posible? Sí es posible, pero necesitamos cambiar la manera en como lo estamos haciendo, porque creemos que emprender es ser emprendedor para toda la vida, y emprender realmente es crear una empresa, es desarrollar el proceso que te permite crear una empresa exitosa. Y crear una empresa, no existe una receta, no existe una fórmula para crear una empresa, lo que existe es un emprendedor decidido a cambiar las maneras en como se hacen las cosas, pero no solo desde el producto, sino entendiendo el problema del cliente y creando una solución innovadora para él. O sea que podemos decir que a lo mejor de 10 personas que deciden emprender, uno logra la empresa. Sí, y ese es parte del problema que tenemos como país, que hay muchísimos emprendedores, pero hay muy pocas empresas, ¿no? Y eso tiene que ver también de alguna manera con que dejar un empleo en este momento en Venezuela es muy barato. Es decir, a la gente le sale mejor abandonar su empleo formal y ponerse a hacer cualquier otra cosa porque gana más. Ahora, esa otra cosa que es llamada emprendimiento no necesariamente lo es, porque a lo mejor resuelve tu ingreso hoy, pero no va a crear una empresa que va a generar prosperidad para el futuro.